Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, gracias por conversar con nosotros. Nicaragua Azul ha sido descrita como un homenaje a la patria en este mes de abril. ¿Cómo nació esta canción y qué representa Nicaragua Azul? Cuando Rubén Darío escribió Azul, a mí siempre me llamó la atención esos tres puntos suspensivos que están en el título. Siempre me preguntaba, y esta es una asignatura pendiente para una conversación con un erudito, con un rubendariano, ¿por qué esos tres puntos suspensivos? La interpretación que oíse dentro de mí mismo era que Rubén Darío no solamente ponía la palabra, sino que además dejaba como a la imaginación del lector una especie como de expectativa de todo lo que tiene que ver con el Azul. Ya sabemos que el Azul está muy presente en la obra rubendariano y él se remite, según recuerdo, a un Azul que creo que es un poeta italiano de anuncio. Bien, entonces con esa cosa que yo la guardaba en mis recuerdos, siempre pensé en hacer una canción que tuviese que ver con las diferentes gamas del Azul en Nicaragua, aún antes de la lucha. Y ahora que el Azul y Blanco se ha convertido en un emblema enorme para nuestro compromiso, entonces con mucha mayor razón empecé a escudriñar una cosa experimental de escribir cosas que se me ocurrían con el Azul. Se las pasé a mi hermano Luis Enrique todavía en verso. Hemos trabajado con él muchísimas veces en estas cosas. La gente no lo sabe. Muchas canciones han salido siempre, como se dice en la iguja pianística, a cuatro manos. Y así fuimos definiendo los versos y posteriormente la música. Luis Enrique se entusiasmó y luego esa segunda parte le correspondió a él para darle vuelo a esta idea. Pero fue realmente muy apasionante. Luis Enrique, es una canción alegre, pero también suena como un himno que evoca también lo que vivimos los nicaragüenses. Es una canción lírica que realmente la parte fuerte, la parte del contenido de la letra está respaldada por una melodía y una armonía que tiene mucha fuerza. Es una cosa que comienza con la voz de Carlos casi solamente con piano y algunos elementos. Después continúo yo y se va sumando la percusión y va adquiriendo un estilo de la música pop, llamemos, entre comillas, ¿no? Hasta convertirse en un swing que nos recuerda a los años 50 y las grandes orquestas, la Big Bang. Y precisamente el arreglo está... Se refleja en el arreglo un trabajo muy elaborado del brass, de los cortes, de las y todo. Suena muy contemporáneo eso. Hasta convertirse en la sorpresa ya muy de los mejillas de hoy, inevitablemente, que el sonica no puede dejar de estar presente. Entonces, venimos de casi de una balada a un swing, con un intermeso, con una parte intermedia, porque, ¿qué es lo que pasa? Carlos y yo cantamos en fa, la Melisa Soto, que es la cantante costarricense, canta en si bemol, y Yandir, que está en Guatemala, canta en la parte de do mayor. Y finalmente, vamos al sonica primero, con una sola voz, y después de una polifonía, o sea, toda la armonía de las voces, para terminar en un canto alegre, vamos a decir, entre comillas, más bien que alegre diría combativo, un canto de esperanza, donde el azul de Darío y el azul de Alfonso Cortés, que vio a través del huequito de su ventana, nos inspiraron. Quiero hacer un énfasis en lo siguiente. Carlos en California, Yandir en Guatemala, yo en Costa Rica, y más adelante vamos a hablar de productor del video en España, convierte este trabajo en lo que debe ser la solidaridad internacional con la lucha del pueblo nicaragüense. Precisamente, esta canción también, hay una conexión generacional de talentos, y me refiero a ustedes, y a quienes participaron, que mencionaban, por ejemplo, al cantautor Yandir Rodríguez, Carlos. Así es. Para nosotros es muy importante, porque la figura de Yandir ha sido fundamental como representante genuino de esta muchachada, de esta nueva generación, que enlaza con nosotros, se imbrica ahí coherentemente, y que tiene un rol muy, pero muy esencial. De manera que, muy feliz de que Yandir haya podido también participar en esto, representando a la juventud azul y blanco de Nicaragua. Azul la cornisa del atardecer, azul es el alma de los prisioneros. Esa combinación de elementos que mencionaba Luis Enrique, lo llevan paseando prácticamente desde que una solemnidad orquestal pasando por un jazz y sellándola con eso, con el ritmo de Marín Bass y el sonica. Luis Enrique, específicamente, ¿qué desafíos impuso crear una composición de esta naturaleza, estando cada una de sus voces en el exilio, en diferentes países, así también la producción? Sí, en primer lugar, quiero hablar de una cosa muy, muy especial. Yo había escrito una canción que se llama Nicaragua, amor, como siempre nos persigue, y lo tenemos como un reto, como una bandera, como una consigna, como la esperanza, ¿no? Yo escribí, quisiera poblarte a besos de norte a sur, a veces yo no me explico cómo no verte azul. Entonces, es el mismo sentimiento. Carlos fue escribiendo el texto de esta canción y en la medida que me mandaba, yo me emocionaba muchísimo porque finalmente volvemos al juego de palabras y por eso la titulamos Nicaragua Azul con una sola palabra. Y eso tiene que ver mucho con nosotros, en general, los nicaragüenses que nos encanta inventar palabras, verbos y imágenes y todo eso, ¿no? Efectivamente, fue un gran reto porque tener arreglistas en un país, músicos en otro, cantantes en otro, la mezcla en otro país, la masterización en otro país, no es fácil. Además, otra cosa que es importante, más bien porque hay una voluntad, porque hay un cariño, hay un amor, hay una solidaridad con Nicaragua y por supuesto en el caso nuestro porque nunca va a ser ningún esfuerzo, digamos, grande porque todo lo que hacemos lo hacemos con un gran amor para Nicaragua. Con este estreno en confidencial esta noche, de esta semana, nosotros iniciamos una campaña, una campaña para que esté en todas las plataformas de música que tenemos nosotros y otros amigos en todos los medios de comunicación que quieran sumarse a este esfuerzo y por supuesto va a estar en YouTube para que todo el mundo en cualquier rincón de la tierra pueda ver y escuchar este Nicaragua Azul. El video de la canción incluye escenas que nos hace recordar lo hermoso que es nuestro país, pero también el dolor y la memoria de abril. ¿Cómo decidieron conjugar todos esos elementos en la canción? Bueno, debo decirte, querido Elmer, que la verdad fue una cosa muy apasionante y sobre todo tomar en cuenta invitar una vez más a nuestro amigo Joaquín Mimbrero que se encuentra en España y que ya en otras ocasiones nos ha podido echar el hombro en estos retos, ¿verdad? Siempre contra el reloj. Entonces, cuando él recibió esta propuesta se entusiasmó tanto que hizo a un lado una cantidad de tareas que tenía de alguna manera emergentes y dijo no, ahorita es el ahora de Nicaragua y al venir este quinto aniversario de abril digo tengo que hacer un esfuerzo por cumplirles a ustedes y el hombre como ha viajado a Nicaragua tiene un banco de imágenes tanto de lo que tiene que ver con la lucha como los paisajes los artesanos el diario vivir del nicaragüense y bueno ahí está ahí está el resultado nos cumplió a cabalidad y la verdad que le agradecemos a él a Joaquín y a Culturas Indómitas esta gran productora que ha presentado en las plataformas la vida y el trabajo de tantos artistas internacionales ustedes han sido artistas que particularmente han ofrecido un enorme aporte a la cultura y a la música social popular folclórica nicaragüense ¿qué significa para ustedes todavía continuar creando juntos y en las condiciones que supone el exilio y esta realidad en Nicaragua? nosotros nunca nunca a pesar de esta de este fardo de los años yo voy a cumplir 80 en este mes de junio y sin embargo pues de cara a la realidad de Nicaragua seguimos siendo jóvenes seguimos siendo aquellos chavalos emprendedores que que todavía empezando a buscar un camino en la vida profesional ya empezamos a a tomar en cuenta que que era que era importante con el lenguaje de nuestra música vernácula expresar toda esta madeja de sentimientos de cara a la identidad nacional y de cara a la realidad sangrante de nuestra Nicaragua y que bueno pues seguir con ese mismo hinco con esa misma vehemencia con ese mismo entusiasmo cantándole a la patria que es nuestra razón de ser somos como muchos nicaragüenses enamorados de nuestro país de nuestro pueblo de nuestra gente de nuestro paisaje de nuestro azul de de cada cosa que suene a Nicaragua por muy lejos que estemos jamás vamos a estar ausentes y siempre lo hemos hecho lo hicimos en los 70 los 80 los 90 lo hacemos ahora este no es fácil Carlos habla de la edad por supuesto ya después de los 70 años uno no no son las mismas no es las mismas condiciones físicas pero la energía nuestra nace de la conciencia y del corazón esa es nuestra trinchera y ahora estamos inclusive dibujando pintando y nadie nos puede quitar eso absolutamente nada como dice Sergio Ramírez entre más Nicaragua me quitan más Nicaragua tengo es decir y por otro lado que pueden quitarme si todo lo que tengo es todo lo que soy hemos tenido la oportunidad el privilegio de cantar a Nicaragua y por Nicaragua curiosamente nosotros somos dos hermanos y como hemos dicho con Carlos no solamente somos hermanos de sangre de patria sino de lucha y de luz como decía la canción de Arlencio es un privilegio y aquí estamos y vamos a seguirlo haciendo hasta el último álito de nuestra vida les dejamos entonces con el estreno de Nicaragua Azul este homenaje a la patria en este mes de abril en este mes Azul es la luna de mi Nicaragua Azul la laguna, azul el volcán Azul es el pecho del guardabarranco Posado en el árbol de mi identidad Azul es el duende que mi alma habita Azul la poesía que Rubén creó Azul el rocío de cada mañana Azul la ventana que Alfonso soñó La ventana que Alfonso soñó Azul es el cielo que abraza mi tierra Azul es la llama de mi pabello Azul es el grito de la primavera Azul es la arteria de mi corazón Azul es el vuelo de mi barrilete Que besa en su frente la montaña azul Azul es la proa feliz del barquito Que va serenito Cediendo de luz Azul es el aire Azul es la brisa Azul la cornisa del atardecer Azul es el alma de los prisioneros Azul es el lucero que anida en su ser Azul es el polen de las margaritas Que cantan invictas en la noche cruel Azul es la sonrisa de la patria amada Azul alborada del amanecer Azul es el culero Azul es el culero que anida en su ser Gracias por ver el video.